¿Cuándo es la finalísima entre España y Argentina? Todo lo que. Informe sobre la finalísima 2024, emoción en el aire, la finalísima entre España y Argentina. Hay una gran expectación entre los aficionados al fútbol de todo el mundo, ya que la finalísima 2024 está a la vuelta de la esquina. Este muy esperado partido entre las naciones de España y Argentina promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel. ¿Pero cuándo exactamente tendrá lugar la finalísima 2024? ¿Y qué podemos esperar de este esperado encuentro? En este informe echamos un vistazo completo a este importante evento futbolístico y analizamos todos los detalles relevantes. La finalísima es un torneo de fútbol único que enfrenta a los líderes de diferentes confederaciones continentales. En la edición de 2024, se enfrentarán España, actual campeón europeo, y Argentina, actual campeón sudamericano. Este encuentro promete un fútbol espectacular, impulsado por la tradición futbolística rival de ambas naciones. ¿Cuándo se jugará la finalísima 2024? La fecha exacta de la finalísima 2024 ya está fijada. El partido se llevará a cabo el 16 de julio de 2024. El lugar de celebración de este prestigioso partido será el impresionante estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España. Esto le da a los españoles una ligera ventaja en casa, pero los argentinos seguramente también llegarán motivados y bien preparados. Tanto los aficionados como los expertos están ansiosos por ver las sutilezas tácticas y técnicas que ambos equipos mostrarán en el campo. España es conocida por su fútbol de posesión elaborado y su creatividad en el ataque. Argentina, por otro lado, ofrece una combinación explosiva de brillantez técnica y fuerza física. Se espera que los mejores jugadores de ambas naciones, incluidas superestrellas como Lionel Messi y Sergio Ramos, aprovechen este escenario para presentarse ante una audiencia mundial. La historia de la finalísima se remonta ya a varios años. Este encuentro especial tiene un lugar fijo en el calendario internacional del fútbol y goza de gran popularidad. Ofrece una plataforma en la que los mejores equipos de los respectivos continentes pueden demostrar sus habilidades. El vencedor de este duelo no solo disfruta de la fama y el honor, sino también de puntos importantes en la clasificación internacional. Muchos fans ya se preguntan, ¿cuándo es la finalísima 2024 o cuándo se juega la finalísima? La respuesta es clara. El 16 de julio de 2024, el mundo del fútbol dirigirá su mirada hacia Madrid, mientras España y Argentina luchan por la corona en el Estadio Santiago Bernabéu. Por último, echamos un vistazo al futuro de la finalísima. Se rumorea que las próximas ediciones, como la finalísima 2025, ya están en proceso de planificación. Con la creciente popularidad del torneo, los aficionados pueden estar seguros de que les esperan muchos duelos emocionantes. En resumen, la finalísima 2024 entre España y Argentina es uno de los puntos destacados en el calendario internacional de fútbol. El 16 de julio de 2024, el mundo del fútbol será testigo de una actuación magistral de ambas naciones en el Estadio Santiago Bernabéu. Los aficionados apenas pueden esperar y la emoción va en aumento día a día. Referencias Finalísima 2024. ¿Cuándo es la finalísima 2024? FutbolNacional.es España vs Argentina en la finalísima 2024. DeportesMundiales.com autor Anita Faque, martes 16 de julio de 2024.